Tadas, vamos a escucharla. Tadas, vamos a escucharla. Las más maduras, la más madura, niña, la más madura. Por allá del infierno, cincuenta legua, cincuenta legua. Tengo un cuarto alquilado, tengo un cuarto alquilado para mi suegra, para mi suegra, niña, para mi suegra. Una vieja va riendo, o sea, hay un cuarto, o sea, hay un cuarto. De perilla le vino, de perilla le vino para el tabaco, para el tabaco, niña, para el tabaco. Señores bailadores, pongan cuidado, pongan cuidado, porque la seguidilla, porque la seguidilla se han terminado. Se ha terminado, niña, se ha terminado. De perilla le vino, de perilla le vino para mi suegra. Gracias.